Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la reina Isabel II y Angela Kelly. Así es mis estrellas, a la estilista, peluquera y ayudante de la reina Angela Kelly, hija de un estibador del puerto de Liverpool, se le permitió quedarse en su casa ubicada cerca del castillo de Windsor, casa la cual le fue prestada por la reina Isabel II para que pudiera estar cerca de ella. Angela Kelly de 64 años era la mujer de confianza de la reina Isabel II y asumió el papel de dama de honor de la reina mientras se abría camino desde asistente de vestuario hasta convertirse en una parte indispensable de la casa real. La reina Isabel se aseguró de que a su leal amiga se le permitiera quedarse en su casa, que se conoce como hogar de gracia y favor, después de su muerte. Por lo general, el personal solo tendría un aviso de un mes antes de ser trasladado a otra casa real o se le pediría que buscara un empleo alternativo después de la muerte de un rey o una reina, pero ahora parece que la reina le había dado autoridad a Kelly para que se quedara cerca del castillo de Windsor después de su muerte. Tan favorecida fue por la difunta monarca que a la señora Kelly también se le otorgó un permiso extraordinario para asegurar un contrato para publicar tres libros. Dos de esos libros han sido publicados y otro está por publicarse. Una fuente mencionó, la reina fue muy clara en que era cercana a Angela y quería cuidar a su gente. La señora Kelly, de quien se dice que quiere pasar un tiempo en Estados Unidos ahora que la reina ha muerto, fue contratada originalmente por su experiencia en moda, pero pronto desarrolló un estrecho vínculo con la monarca. Cuando la movilidad de la reina falló, las fuentes del palacio dicen que a menudo se podía encontrar a la señora Kelly sentada junto a la reina, haciéndola reír y contando a su majestad sobre los últimos giros de las tramas de las telenovelas. Últimamente, a medida que el número de apariciones públicas de la reina disminuía en consonancia con su capacidad para moverse con comodidad, fue la señora Kelly quien se sentaba con la reina en Windsor. Una fuente menciona, el príncipe de Gales vino un día a ver a su madre y se sorprendió de que Angela tuviera sus propias habitaciones allí donde se miraba la televisión a un volumen bastante alto. A medida que pasaba el tiempo, la señora Kelly asumió más el papel de dama de honor, eso dicen las fuentes. Iba y venía e incluso aconsejaba. Esta mujer, cuya influencia sobre la reina nunca se le subió a la cabeza y siempre mantuvo los pies sobre la tierra, tenía una influencia notoria que se podía ver en algunas de las apariciones públicas de la reina, mucho más allá de lo que la monarca elegía usar para vestir. Fue la señora Kelly quien animó a la reina Isabel a visitar el plató de Coronation Street en Manchester, cuando este estudio de ITV cumplió 60 años en julio del año pasado, y que eligió ponerse la reina ese día, un conjunto de Angela Kelly en un atrevido color verde azulado con un sombrero a juego. Esta anécdota fue revelada en el segundo libro, en las segundas memorias de la señora Kelly. En su libro, la señora Kelly recuerda, la reina no ve ese programa, Coronation Street, pero la puse al tanto, y agregó, me emocionó que la reina eligiera mi atuendo y mi sombrero para usarlo en el evento. El libro también cuenta cómo durante la cuarentena, la señora Kelly y un equipo del personal, formaron el que se llamó como HMS Bubble, un grupo de personas de confianza libres de COVID en torno a la reina, un equipo diseñado para mantenerla a salvo y seguir velando por su comodidad. Si bien los cortesanos sacrificaron tiempo con sus familias para evitar contraer el virus y transmitírselo a la reina, también hubo diversión durante la cuarentena. La señora Kelly, que comenzó a trabajar en la Casa Real en 1994, revela que el personal participó en las llamadas Olimpiadas de la Burbuja. Una serie de actividades que incluyeron un torneo de carreras, carreras de relevo y un juego con globos llenos de agua. Para asombro del personal, la señora Kelly dijo que la reina misma apareció un día. Después de estar viendo los concursos, apareció de detrás de los arbustos para premiar a los ganadores con trofeos. La señora Kelly también compartió su visión del periodo difícil cuando la reina regresó al castillo de Windsor después del funeral del príncipe Felipe. Ella mencionó, la ayudé a quitarse el abrigo y el sombrero y no se dijo nada al respecto. Luego la reina caminó hacia su sala de estar, cerró la puerta detrás de ella y se quedó sola con sus propios pensamientos. Esto apareció en un extracto publicado por la revista Hola. Escribiendo sobre el día en que murió el duque de Edimburgo, Angela Kelly dijo que la atmósfera entre el personal que se alojaba en Windsor era sombría y que solo unos pocos miembros del personal recibieron la noticia, después de que los miembros de la familia real fueran informados primero. La señora Kelly también agregó que los miembros del personal pudieron compartir sentir el dolor de la ayuda de cámara que caminaba detrás del ataúd del duque durante la procesión fúnebre. Durante la cuarentena, Angela Kelly se hizo indispensable como peluquera de la reina, así como su asistente. La recompensa por tal lealtad ahora es la promesa de una jubilación cómoda. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.